¡Hola! Hoy te voy a enseñar a hacer estos hermosos brazaletes que tengo aquí. Pues para empezar lo que necesitamos es una botella de plástico como este tipo. Cúter es cortar la parte que tú necesitas, que tú quieres. En este caso yo agarraría este pedazo que es el liso. Hace un corte. Vamos a tratar de que salga la pieza entera. Se hacen los dos cortes. Lo que vamos a hacer es poner un pincel tal como lo hemos estado haciendo con la otra manualidad que les enseñé para nosotros. Para los brazaletes vamos a darles una pintura acrílica. En este caso yo voy a usar un rojo y un pincel. Ya saben que es en seco. Para el que no ha visto mis otros tutoriales, bueno, se los voy a volver a explicar. Es ir dando de esta forma a todo el plástico. Ya que terminamos con este color, escogemos otro que nos guste. En este caso voy a agarrar este dorado, sin limpiar el pincel, así como está, sin lavarlo, sin mojarlo, sin nada. Nada más agarrando la pintura y mezclando el color. Aplicándolo por todo, todo, todo el brazalete. Perfecto. Muy bien distribuido. Muy bien distribuido. voy a agregarle un azul turquesa como siempre les digo jueguen con los colores, las combinaciones nunca sabemos que va a resultar pero siempre es agradable entonces vamos a darle pinceladas así tratando de que se vayan mezclando los colores y que se resalten las figuras si acaso llega a tener el plástico que se que se lleguen a que resalten de esta forma cuando ya te haya gustado el color que tiene tu pieza entonces hay que dejarla secar a mi ya me gustó así si quisieras tu agregarle otro color lo puedes ir haciendo hasta que logres el color que a ti te guste y entonces ya lo vamos a dejar secar para hacerle el terminado en las orillas pero para eso necesitamos que ya esté seca la pieza si acaso lo que voy a agregarle ya por último es un poquito de negro de pintura salvo que sea blanco ahí sí yo aconsejo que si realmente quieres que se note un poquito lo blanco entonces sí limpiarlo yo voy a agarrar muy poquito negro para ir mezclando de esta forma distribuyendo en todos en todos los bueno ya se ha secado y ahora lo que vamos a hacer es con un pincel en seco vamos a pasarle tantito color plateado este haciéndole así por toda la por toda la superficie bueno ya que lo hemos dejado así ahora hay que terminarlo por aquí por las orillas para eso voy a agarrar más color plateado y lo voy a pintar en la orilla de esta forma para simular que nuestro brazalete pues es de metal yo les aseguro que cuando se lo vean puesto nadie va a adivinar de que está hecho de esta forma y ahora por acá por la parte de la orillita de esta forma ahora vamos a dejarlo que se seque otro ratito para ya como paso final es darle este brillo y protección que puede ser con como ya saben con con nuestros esmaltes transparentes cualquiera este es transparente totalmente y este tiene un acarado color plateado entonces quiero que lo observen yo creo que aquí yo le voy a pasar tantito con el pincel seco con tantito negro para ver que tono agarra muy muy poquito muy poquito y descargándolo nada más para que agarre de esta forma y que se noten un poquito más las las flores que en este caso tiene que resalten que resalten en todas las figuras bueno aquí está ya el brazalete terminado ya está seco con el barniz como puedes ver quedó muy muy bonito realmente el color parecerá que es de un material este de metal y no de plástico yo espero que te haya gustado que lo lleves a cabo y ahora sí nadie tiene pretexto para no tener un hermoso brazalete muy muy barato muy original y sobre todo estamos reciclando bueno me dio gusto verte y hasta la próxima gracias 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 por ver el video.